Casey Affleck nació el 12 de agosto de 1975, no siempre tuvo la idea de ser actor, de hecho estudió astronomía, filosofía y física, pero rápidamente se vio atraído por la televisión, pues tanto su padre como su hermano eran actores. Su primera aparición dentro del cine fue en la película To Die For en 1995, en donde trabajó con Joaquin Phoenix y Nicole Kidman, después se dejó ver en Persiguiendo a Amy y Good Will Hunting, la cual escribió a su hermano Ben. Las películas que le siguieron fueron Desert Blue, Throwing Mona y Ocean's Eleven, en esta última fue llamado para ser la segunda y tercera parte. Fue en el 2007 que obtiene el papel que le da varias nominaciones a Mejor Actor, ese mismo año obtiene su primer protagónico en Gone Baby Gone, película que dirigió su hermano Ben. En el 2010 fue protagonista nuevamente en The Killer Inside Me, junto a Jessica Alba y Kate Hudson. The King One es la última película que se le ha visto en pantalla, la cual se estrenó en el 2012. Ben Affleck, hermano de Casey, también nace en agosto pero el día 15 de 1972. Es actor, productor, excelente guionista y director. Tenía nueve años cuando participó por primera vez en una película, The Dark End of the Street, en 1981, y después participó como protagonista en la serie The Voyage of the Mimi. Algunas películas antes de su fama mundial fueron Skull Ties, Buffy la caza vampiros y Persiguiendo a Amy. Es hasta 1997 cuando obtiene el papel principal en Good Will Hunting que Affleck queda en las mentes de todos los directores hollywoodenses, pues su participación en esta le da un globo de oro y la historia se llevó Oscar al mejor guión original. Aún así, no le llegan papeles principales rápidamente y en 1999 acepta un pequeño papel en Shakespeare in Love y ese mismo año le dan el protagónico Paradogma, en la que comparte créditos con su amigo de la infancia Matt Damon. Armageddon, Pearl Harbor, Daredevil, Hollywoodland y He's Not That Into You son parte de la lista de películas que hicieron resonar el nombre de Ben Affleck como actor en Hollywood. Su último éxito fue Argo, película que protagonizó, dirigió y produjo, con la que ganó Globo de Oro como Mejor Película y Mejor Director y tres Oscars que también incluían Mejor Película. Sean Pyfrom, actor estadounidense nacido el 16 de agosto de 1982, a pesar de ser actor desde muy corta edad, su nombre no era reconocido hasta que interpretó a Andrew Van de Kamp, el problemático hijo de Brie en Desperate Housewives. Ha participado en varias series de televisión como Malcom in the Middle, Family Guy, Drake y Josh, entre otras. En su lista de películas tiene The Shaggy Dog, Tanner Hall y The Dark Room, siendo esta última el primer thriller en el que participa.